Incluso el mismo dinero. Entra en escena nuevamente la elite que tuvo la perspicacia de darse cuenta cómo funcionaba la cuestión, fundando bancos, que por el solo hecho de ser bancos, podían inventar dinero. No hace falta señalar dónde terminó esto. Inflación, brecha abismal entre ricos y pobres, poder a nivel social del adinerado y exclusión de todo tipo de quien no tuviera la posibilidad de tener capital. Aquí hay otro problema, el poder en que deriva el capital de quien lo posea. Es lógico pensar que el dinero no se inventa más que por los bancos, porque los bancos son manejados por esta elite, que sabe que no tiene sentido inventar dinero infinitamente, pues éste perdería su calidad de capital. Esa es la ganancia. Ahí es donde empieza y termina el sistema capitalista. Hacerle creer a la masa que necesita el dinero que los bancos inventan, asignándole un valor a antojo a una pieza de papel. La inflación y por ende la brecha entre ricos y pobres, no es más que un resultado obvio de la estafa de vender dinero a cambio de la misma cantidad de dinero y con intereses. Es decir, para comprar dinero hay que tener dinero que obviamente una nación no posee, por eso mismo compra dinero, pero, entonces se paga con una deuda o pagaré con intereses obvios, al no pagarse en el acto. Esto no deriva más que en inflación y perpetuidad del sistema capitalista y por ende del poder de las élites. Esta perpetuidad, además de fomentarse por el sistema mismo o por su perversa perfección de diseño, es avalada por la educación impartida en las escuelas a los niños y jóvenes. Esto es el comienzo del proceso de doblegar al hombre a sumirse en la masa manejada por la elite. En ellas se les obliga a memorizar información que no siempre es útil y en contrapartida se les asigna un número, una nota. Quien no memoriza, no avanza, no triunfa. Aquí yace el problema, en la diferencia entre memorizar y entender y aprender. Como bien señala Paulo Freire, educador y filósofo brasileño, el estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. El sistema educativo, diseñado obviamente por una elite, tiene como fin crear una masa maleable, que entienda y aprehenda el concepto de orden social que esa elite desea imponer, es decir, el alumno que más docilidad y resignación ante la autoridad presente, será quien más retribución obtenga notas, calificaciones. Así, el sistema va decantando a quienes se presuman rebeldes o reticentes asumirse a un sistema que, contrariamente a lo que se supone que sea, resta inteligencia, perspicacia, conciencia y pensamiento propio a la masa. Quien mayor grado de pensamiento propio posea, más fuera del sistema quedará. Continúa la perfección en el diseño del sistema, al no rebajarse a los requerimientos obsoletos de una simple memorización de fechas y nombres sin restarle importancia a la historia y los errores que presenta y de los cuales es necesario aprender, y el aprendizaje de información banal, inservible en la vida cotidiana, no podrá conseguir buenas calificaciones, por ende no conseguirá un buen trabajo, no tendrá un buen sueldo y no podrá comprar una buena vida. Y es el pensamiento propio racional, no rebeldía sin causa, lo que hace al humano plantearse las cuestiones de la existencia, permitiéndole avanzar en su conocimiento. El cuestionar sistemas que por más perfectos que parezcan presentan errores a corregir, es lo que hace evolucionar al hombre, es un proceso de perfeccionarse. Básicamente el sistema de escolarización es una preparación que se le hace a la masa para que luego entre en el sistema laboral y por ende capitalista, y no una educación, no una concientización de cómo encarar el mundo y la vida y de cómo evolucionar como humano. Es importante mencionar también la función de la publicidad y los medios de difusión masiva, que obviamente al ser financiados por la élite, mantienen a la masa inmersa en una estupidez generalizada y en lo banal, vendiendo falsos ideales e impidiendo el avance de la concientización general. Todo esto con el obvio interés de perpetuarse en el poder. Además el núcleo familiar en sí, al verse también inmerso en la ignorancia de todo esto, no tiene otra opción que seguir perpetuando el sistema con sus métodos de crianza, resignados sin siquiera saberlo a un sistema que no eligieron, en el que no saben cómo entraron y mucho menos cómo salir. Cabe destacar también el aspecto social que nos caracteriza como la masa anestesiada. El común de la gente no tiene culpa ni conocimiento de nada de toda esta farsa que es el sistema en su totalidad. Hay que recalcar que básicamente a lo largo de la historia hubo pequeños grupos de gente con capital y por ende poder, que manejaron a la gran mayoría, perpetuándolos en la ignorancia sobre todo este tipo de cuestiones, por una conveniencia obvia. Mientras menor sea el grupo que domina al resto, mayor es el capital barra poder que estos manejan. Entonces, la gente en general no es culpable más que de no informarse o deducir los aspectos negativos de todo este control de masas, pero ahí está el cambio. En la conciencia. Esta información se está esparciendo y las masas están despertando. El proceso de concientización y posterior inminente cambio es gradual y generacional. Lo importante es la difusión de todo este conocimiento, empezar a inculcarlo en el consciente colectivo y que con el paso de las generaciones la generación de turno en el poder sea lo suficientemente evolucionada a nivel humano racional, cognitivo, ético, etc. Como para cambiar el sistema, para implementar una sociedad igualitaria. Por el simple hecho de ser humano y querer vivir como humano con otros humanos. Este es el papel que la evolución juega en todo esto, el permitirle al hombre avanzar en sus capacidades. En este caso, la humanidad ya está bastante avanzada en cuanto a lo cognitivo y lo tecnológico, por ejemplo, pero no así en el plano racional y ético, que son las facetas que al ser evolucionadas, permitirán a la humanidad entender cómo funcionan y cómo deberían funcionar las cosas. ¿Qué cambios deben hacerse para mejorar el sistema y por ende, la vida en comunidad? Y aunque el problema es que, como bien la historia dicta, el poder corrompe, bastará un nivel ético y humanitario evolucionado para sortear ese obstáculo. La corrupción y la moral son polos opuestos, de este modo es prácticamente imposible resaltar la importancia de que el prevalecer de la moral del humano pleno, depende de la evolución. La evolución humana terminará dándonos la razón y conciencia plenas para realmente vivir la vida. Para quienes sigan negando estas verdades por alguna razón y piensen que el sistema, por haber sido así desde siempre o por ser el mejor posible a pesar de no ser perfecto, debe continuar así, hay una respuesta simple. La humanidad ha avanzado enormemente en cuanto a su cultura tecnológica y es capaz a estas alturas de dominar a la tecnología y usarla a su servicio. Pero el problema es que esto no les conviene a los de arriba. Si el hombre aplicara la tecnología automatizada en los recursos renovables, de nada serviría el petróleo, ni las plantas generadoras de energía en base a recursos no renovables o cuantificables, ni el sistema capitalista en sí. Con recursos infinitos, es decir sin necesidad de un gasto para producir energía, bienes o servicios, y sin mano de obra que requiera una remuneración monetaria por su labor al ser esta realizada por procesos a cargo de la tecnología robótica, todo el sistema actual sería en vano. Lo que impide la aplicación de este nuevo sistema, es principalmente el accionar de la gente con poder y dinero, que continúan sin aplicar estas tecnologías sobre los recursos renovables, explotando los recursos no renovables, contaminando el medio ambiente, y así, degradando los recursos renovables. Obviamente su conveniencia está en que los recursos no renovables, al encontrarse en menor cantidad cada vez, incrementan su valor económico. Ocurriendo todo lo contrario con los recursos renovables, que sólo producen beneficios, más no beneficios y ganancias económicas. Este fue el problema en un primer momento, la avaricia, la sed de poder y capital. Basta un cambio de conciencia para empezar el proceso de evolución que hará la vida humana plena. Utópico. Posible. Vale la pena. Marco teórico. Faith Haste 2007, Faith Haste. Aprendum 2008, Faith Haste. Moving Forward 2011, An Inconvenient Truth 2006, La Educación Prohibida 2012, La Razón.